Escuché a alguien en el viaje cuando el humo solté Me dijo hablamos con la mente, este es un templo de fe Sé que hasta ahora cargas cosas de lo que el pasado fue Aprender a soltar, quizá no es como creer Llegué hasta aquí cuando con mis letras construí una nave La envidia estaba presente en el 2019 El dinero mueve, traición en hombres y mujeres La calle sigue caliente, cuídate hasta de que no lo esperes Llegué a los mares, me pregunté a mí mismo si sabes quién eres ¿Qué es lo que quieres? Disfruto de estar solo, no convivo con los seres Y así que tuve pérdida de tiempo estando confundido De mí dudaba y así la pasaba, enojado conmigo He sido testigo de cómo la vida se acaba Quizá te llevas los recuerdos pero lo físico nada Y así escuchaba la calle y su silencio Me dijo que fuera con calma Y que todo hace un tiempo que creyer en el karma Que las señales están a la vista Todos los días en bastantes formas Y que fuera por más y así una vez más Poniendo el rap en la calle Todos los días es una oportunidad de empezar Estoy pensando cuando viajo en metro Lo quiero pintar y si no llevo con qué Tengo la idea de decir verdades desde que llegué Así fue que entendí mi geometría Fue corrupta policía Estamos haciendo rap luego de noche y de día Alimentando el alma Las cámaras, los micros, las palabras son el arma Las rimas, las verdades, rap hasta la vida eterna Quiero crecer más, viajar más, volar más Sigo escribiendo rimas, no hago tratados de paz Voy entre bumbas Sigo haciendo lo que quise El que la hace la paga dice Más farsantes y cada vez menos peces Pronto nos cubrirán las heces Y la teledice obedece Y la teledice obedece Te cobran con creces Creen saber lo que mereces Te joden y discriminan desde que creces Así es Una vez más poniendo el rap en la calle Johnny Bigood está en la base